Buenas noches compañeros, compañeras y queridas, queridísimas familias de nuestra Nicaragua, bendita, siempre bendita, siempre digna, siempre soberana, siempre llena de amor y por eso siempre libre. Emocionado todo el tiempo con la fuerza de nuestro pueblo que vence. Emocionado y orgulloso. Somos parte de esa fuerza espiritual que vence. ¿Qué haríamos nosotros los nicaragüenses si no estuviera Dios en cada uno y en todo, guiando nuestra vida? Esa es la fuerza, ese es el sol que no declina, que nos anima, que nos ilumina. Y como pueblo bendito, laborioso, pueblo que de sola a sola, en el nombre de Jesús, trabaja para avanzar, para prosperar, nos sentimos infinitamente honrados. De ser precisamente parte de esta Nicaragua, que todos los días, paso a paso, triunfa. Nos sentimos, yo digo, emocionados, conmovidos, alegres, contentos, entusiastas, apasionados. Cuánto, cuánto, cuánto entusiasmo, cuánta alegría, cuánta pasión revolucionaria y evolucionaria y evolucionaria. Y es una fuerza que se levanta de manera espontánea, pero además cultivada por ese legado histórico. En estos tiempos, en estos tiempos que vivimos, esa fuerza que en todas partes crece, porque crecemos, es espejo y reflejo de una conciencia histórica, evolutiva de soberanía nacional. Y por eso nos conmueve, nos alegra cuando vemos tanta juventud. Una juventud que alza la bandera con orgullo. Una juventud que canta, que estudia, que ama y que muestra en su rostro, en su sonrisa, la convicción, el corazón y el orgullo de ser nicaragüense, gracias a Dios. Y hoy, 4219, nuestro comandante ha dado la buena noticia de lo que es posible cuando hay responsabilidad, sensibilidad y compromiso solidario en el manejo de la economía, incremento salarial que mejora, contribuye a mejorar un poco la vida de todos. Y uno piensa, bueno, como decía Daniel, hay gente que puede no estar de acuerdo con alguna cosa, o con todos, porque el ser humano es así, pero ¿cómo estar en desacuerdo con políticas, con proyectos, con programas que a todos, sin discriminación, sin exclusión, sin distinción, nos vayan enrumbando a su Navidad justa, próspera? ¿Cómo es posible estar en desacuerdo con que en los próximos días se empiecen a hacer miles de calles en todo el país? Una inversión multimillonaria en calles para el pueblo. ¿Cómo es posible estar en desacuerdo con las carreteras, los caminos, los centros de salud, los hospitales, las clínicas, para todos, con la vacunación voluntaria para el que quiera? ¿Cómo es posible estar en desacuerdo con que todos asumamos, asumamos el protagonismo, porque somos protagonistas? Solidario, complementario, fraternal, sobre todo esta prosperidad, y además este progreso que a pesar del terrorismo criminal y que a pesar de las brutales agresiones del imperialismo se van dando porque Dios es grande y porque podemos trabajar iluminados usando nuestro talento y nuestra inteligencia para servirle al pueblo que es servirle a Dios. Y vivimos días, días que para nosotros son de alegría, porque la mayor alegría y la mayor satisfacción nuestra es servirle. Así crecimos, cultivando vocación de servicio. Así crecimos. Y ese ha sido el inextinguible, invariable compromiso del Frente Sandilista de Liberación Nacional. Servir a nuestro pueblo, contribuir a un modelo como el que tenemos, donde todos trabajamos por el bien de todos, sin exclusiones, sin discriminación, nos convocamos. Un modelo convocante, nunca arrogante. Es el que tenemos y esos son los caminos. De paz y victoria, que con la fuerza del amor que vence y vence, porque otra vez y todos los días triunfa el amor, gracias a Dios, vamos adelante. 42.19. Gracias a Dios por tanta vida y gracias a Dios por ese heroísmo infinito de nuestro pueblo. Por eso decimos, todos los triunfos son del pueblo. Y siempre en estos días, y todos los días, envío un abrazo especial a las familias que han tenido, esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, para que tengamos esta patria digna, libre, armoniosa, amorosa, donde convivimos en paz, donde seguimos cultivando la reconciliación, el cariño, y donde queremos avanzar por el bien de todos. Y con todos, todos juntos. Compañeros, compañeras, abrazo grande, energía victoriosa, esperanza victoriosa. Mañana mucho trabajo, seguimos trabajando para alcanzar todas esas nuevas victorias que merecemos, con valentía, con convicción, con corazón, con decisión. Vamos adelante, compañeros, siempre más allá. Siempre con amor y es nuestro el porvenir. Felicitémonos todos, porque vamos adelante y aquí reina la paz. Gracias, compañeras.